Manito, esto va pa' ti Oye, nosotros Somos hijos del destino y al acecho está la muerte Marcaste corazones, pero espero volví a verte Sé que fue muy poco tiempo y no te pude demostrar Lo valioso que tú eras para mí y para los demás No te puedo echar la culpa de lo que hizo el destino Teníamos una salida y preferí de otro camino Ni te imaginas ni sabrás lo difícil que mami fue Escuchar a tu mamá, pingüino se nos fue Me da tristeza y rabia por cómo pasaron las cosas En la mañana estaba conmigo y en la noche era otra cosa Escuché muchas versiones de gente diferente Pasaron muchas cosas antes del accidente Te fueron a buscar y tuviste que rechazarlo Sin saber que será Dios, tratando de evitar Con esta se despide tu amigo de toda la vida No se muere quien se va, se muere quien se olvida Dios te vino a buscar para llevarte a ese buen lugar Donde son los personas humildes como tú pueden entrar Aunque me vean feliz por fuera, por dentro me siento mal Tú eras mío, 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 me dolió verte marchar La gente me ve normal como el que no me pasa nada Pero de sufrimiento mi corazón se quiere explotar No me siento mal con Dios, sé que la vida es presta Y si recordas le viví en mí, tú nunca morirás Qué triste es tu último adiós, qué difícil aceptar Que te fuiste de este mundo y no te vuelvo a ver jamás Espero que descansen, va, donde quiera que tú estés Que mi corazón sea pequeño, adentro de te llevaré No me atreveré a decir que no soy triste Si hasta me molesta cuando escucho por al que te moriste Por culpa de ese accidente que del motor tú tuviste Sin despedirte de nosotros, para siempre te nos fuiste Me da ganas de morirme cuando en mi casco aparecen Recuerdo contento que ahora que tú no estás me entristece Porque el destino es tan cruel con gente que no lo merece En tanto así que están aquí de un momento a otro pa' ayer Así que crece la esperanza de no esperarse a la vida Cuando hay un hermano cerca y se va sin que se despida Cuando la hora no llega no hay nadie que no le impida También sé que te ha escondido y que desde el cielo tú me cuidas R.P. Alberto, A.K. J. Pingüino Estaba de parte de Luigi Ra, Jairo Blink Manito, esto va pa' ti Ya tú sabes, toda la gente que te traña aquí en la tierra Aunque tú estás con nosotros, no te veamos Tú vives en nosotros R.P. Alberto, A.K. Jairo Blink, 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 J Gracias.